Música Sean todos bienvenidos los que nos sintonizan a esta hora del día lunes 1 de marzo del 2021 a través de Spanish Connection, tu conexión en español. Soy Erika Pleno y te invito a seguirnos por nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Ruku, YouTube y Canal 21 Access TV. Desde este momento iniciamos con las noticias más destacadas. Los estudiantes de secundaria de Salina USD 305 regresan al aprendizaje en persona de tiempo completo. Salina USD 305 ha tomado la decisión de terminar con el modelo de instrucción híbrido para estudiantes de secundaria y preparatoria. A partir del 1 de abril el distrito dará la bienvenida a todos los estudiantes de secundaria y preparatoria al aprendizaje tradicional presencial de tiempo completo. El 1 de abril es el cuarto comienzo del trimestre, un receso predeterminado en los horarios de los estudiantes que es un buen lugar para regresar a la escuela regular. Los estudiantes mantendrán los horarios lo más estables posibles. Además, el 1 de abril es 10 días después del receso de primavera, lo que ayuda a limitar el riesgo de propagación después de los días feriados. En febrero, las escuelas de Kansas recibieron una nueva orientación del Departamento de Educación de Kansas y del Grupo de Trabajo COVID para niños de Kansas. Esta guía recomienda que los estudiantes regresen a las escuelas a tiempo completo. Ahora, un año después de la pandemia, las autoridades estatales han recopilado datos sobre las estrategias de seguridad de los requisitos de uso de las máscaras. Estos datos respaldan su recomendación de que las escuelas pueden abrir de manera segura y con la precaución de seguridad establecidas. Los protocolos de salud y seguridad continuarán y se ajustarán al horario de tiempo completo. Se mantendrán las máscaras, el distanciamiento social, la corte en el aula, la higiene de las manos y los planes para el servicio de alimentos, transportes en autobús, horarios de CATC y más se complementarán y se comunicarán a las familias antes del 1 de abril. El cambio no afecta a los estudiantes remotos ni a las escuelas primarias que han permanecido abiertas en modo de tiempo completo desde septiembre. Entre otras noticias, estudiantes de Central High School avanzan la posición de finalista en la competencia del Programa Nacional de Becas al mérito. Spencer Hengel, estudiante del último año en Central High School, ha sido nombrado finalista del Programa Nacional de Becas al mérito 2021. Spencer ahora continúa compitiendo por unas 7,500 becas al mérito nacional junto con otros 15,000 finalistas. Todos los ganadores de la beca al mérito nacional serán seleccionados de este grupo de finalistas. Los designados por mérito scholarship se seleccionarán en función de sus habilidades, logros y potencial de éxito en estudios rigurosos, sin importar el género, la raza, el origen étnico o la preferencia religiosa. Para avanzar al nivel de competencia finalista, Hengel tuvo que completar una solicitud de beca detallada con información sobre su expediente académico, participando en actividades escolares y comunitarias, habilidades demostradas de liderazgo, empleo, honores y premios recibidos. Los finalistas también deben tener expedientes académicos sobresalientes a lo largo de la escuela secundaria, estar respaldados y recomendados por un funcionario de las escuelas secundarias y escribir un ensayo. En marzo, National Merito Scholarship Corporation comenzará a notificar a los ganadores de las becas por correo electrónico. El Departamento de Salud anuncia Se ha emitido una nueva orden de salud pública que limita las reuniones masivas y restringe las horas de operación para ciertos negocios. Ha entrado en vigencia desde el pasado 22 de febrero. Después de una cuidadosa consideración, la nueva orden sanitaria aumenta el límite de reuniones masivas de 15 a 50 personas. Aumenta el límite de capacidad para ciertos establecimientos del 25% al 50%. Aclara las limitaciones para los espacios de entretenimiento en interiores, como una sala de juegos, un parque de trampolín o similares. En la reunión de la Comisión del Condado de Enero, Jackson Tyler, oficial de salud del Condado de Salaina, dijo que a los comisionados que el número de infecciones estaba disminuyendo y que se estaba previsto que las vacunas llegaran al Condado de Salaina con más certeza. Sin embargo, los expertos médicos locales necesitarían otros dos ciclos de infección, 28 días para obtener una imagen más precisa de esta disminución. ¿Es sostenible o no? Actualmente, más de 5.500 personas en el Condado de Salaina han sido vacunadas contra el COVID-19 y los funcionarios locales son cautelosamente optimistas de que las vacunas continuarán llegando al Condado de Salaina. Los expertos de salud locales confían en que con el aumento del número de personas vacunadas contra el virus mortal, junto con el uso de los métodos probados como lavarse las manos, usar máscaras y practicar distanciamiento social, esos números seguirán disminuyendo. Tenemos la esperanza de que los casos sigan disminuyendo y entendemos que todos están ansiosos por volver a la normalidad, pero todavía no hemos llegado hasta ahí, dijo Tyler. Todavía estamos atentos a los números y estamos monitoreando las variantes de COVID que han comenzado a aparecer en Kansas. Continuaremos observando con nuestras políticas, afectando tanto a la salud pública como a la economía local, medida que avanzamos. En otras noticias, los trabajadores de salud del Condado de Salaina continuarán vacunando a los miembros del grupo de la fase 2, que se han registrado para el paquete de dos inyecciones en la lucha contra COVID-19. Los funcionarios de salud locales continuarán enfocándose en administrar vacunas estrictamente a aquellos que componen el grupo de la fase 2, según lo define el Departamento de Salud y Medio Ambiente de Kansas, y las personas mayores siguen siendo la población prioritaria de la fase 2. Las poblaciones de la fase 2 actualmente programadas para sus vacunas incluyen profesores y personal de kindergarten hasta el grado 12, trabajadores de cuidado infantil, primeros respondedores, trabajadores, infraestructura crítica de la ciudad y el condado. Los funcionarios dicen que si usted recibió su primera vacuna a través de una organización que no sea el Departamento de Salud o el Centro de Salud Familiar en Salaina, comuníquese con una organización para obtener su segunda dosis. Puede realizar un seguimiento de las asignaciones de vacunas semanal de KDHE a cada condado en la página de los datos de Kansas de vacunas.com. Por otra parte, el Departamento de Policía de Salaina ha ofrecido una recompensa de $2,500 en un caso de tiroteo. La policía dice que aproximadamente a las 11.42 de la mañana del martes 23 de febrero del 2021, los oficiales de emergencia del Departamento de Bomberos de Salaina y los oficiales de policía de Salaina fueron enviados a la cuadra 700 norte de la calle 4 para un informe del sonido de disparo y alguien gritando. A su llegada, los agentes de policía de Salaina localizaron a una mujer dentro de un vehículo en el 731 norte de la calle 4. Esta mujer tenía una herida de bala y fue declarada muerta por el personal de EMC del Departamento de Bomberos de Salaina. La mujer fallecida fue identificada como Corny Han Hoffman de 36 años de Salaina, Kansas. En este caso se considera un homicidio y los detectives están intentando identificar a los sospechosos. Además, la policía de Salaina, los detectives están trabajando para identificar y localizar a las personas que se encontraban en el área en el momento del tiroteo. Si tiene alguna información sobre este evento o la identificación de las personas involucradas, puede llamar o mandar un mensaje de texto. La Junta de Crimen Storper ha aumentado la cantidad de recompensa posible hasta 2,500 y no es necesario que te des los nombres. Los informantes también pueden comunicarse con el detective Check Bucket del Departamento de Policía de Salaina al 785-826-7210. Entre otras cosas, las noticias más destacadas esta semana a nivel internacional es la noticia del arresto de Emma Coronel. Han salido a la luz varias acusaciones en contra de la esposa del Chapo. Una de ellas tiene que ver con un intento fallido de sacar al Chapo de la cárcel. De acuerdo con investigaciones en México y en Estados Unidos, Emma Coronel planeó un tercer escape de su esposo en 2016. El FBI afirma que este año Coronel pagó dos millones de dólares al funcionario mexicano encargado de vigilar el sistema penitenciario. Con este soborno, la mujer pretendía evitar que se trasladara a su esposo del penal del altiplano a otra cárcel en Ciudad Juárez. Además, Emma Coronel pagó otro millón de dólares para comprar una propiedad en el altiplano Estado de México, cerca del penal donde estaba recluido el Chapo. Por otro lado, se reveló que el Coronel organizó la segunda fuga del Chapo junto con los otros hijos del narcotraficante. Hemos llegado al final de este recorrido informativo. Les recuerdo que pueden seguirnos en nuestras redes sociales Instagram, Facebook, YouTube, Canal 21, Access TV. Que tengan un buen inicio de semana. Soy Erika Pleno y esto fue Spanish Connection, tu conexión en español. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!